Aplausos Bueno, ok, saludos para Kansas City Alejandro y Ana Alejandro y Ana, felicidades Saludos desde México Desde México para Kansas City, con todo cariño Le vamos a cantar esta canción que se llama Bueno, pues todos somos Day Troopers, mi compadre Se la pasa todo el día en el coche Association burns Program Presenta a Pach 30 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!